Seguimos con Askerita, malitas arriba, malitas arriba, queremos ver el juego. ¿Cómo están los aplausos? Un aplauso para los bailadores. Saludos, vení con el amigo Asker. Guayquen Ramírez, Guayquen Ramírez. Guayquen Ramírez. Guayquen Ramírez. Guayquen Ramírez. Guayquen Ramírez. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!